Hola, ¿cómo está? Me encuentro hoy día en Bichato, desde donde quiero compartir con usted la Palabra de Dios. Quiero que podamos tener la lectura del libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 en adelante, donde dice Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era Samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? La Palabra del Señor nos muestra que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, siempre tuvo misericordia de aquellos que necesitaban de algún milagro. Y esta no fue la excepción. 10 hombres que sufrían de lepra, reconocieron que Jesús era el que pasaba por el lugar donde ellos estaban, y comenzaron a gritar, pidiéndole ayuda. Fue entonces cuando Jesús detuvo su marcha, y antes de siquiera decir una palabra, los envía a presentarse a los sacerdotes, quien tenía que certificar que un hombre leproso había sido sanado. Y la palabra nos relata que estos 10 hombres comenzaron a caminar, y mientras iban, fueron sanados. Antes de llegar a aquel lugar, uno de los 10 se devuelve donde Jesús, glorificando a Dios y dando gracias. Y cuando llega donde Jesús, comienza a alabar a Dios. Y Jesús pregunta por los 9, aquellos que también habían recibido el beneficio, sin embargo no habían vuelto a dar las gracias. Hoy, sabe usted que no es tan diferente la realidad en la que nos encontramos. Muchos recibimos el favor de Dios, muchos recibimos del Señor sus beneficios, sus misericordias, pero ¿cuántos realmente vuelven a las plantas del Señor a dar gracias a Él por lo que Él ha concedido? Muy pocos. En este caso, solamente fue el 10%, uno de 10 volvió. Usted, que también ha recibido el favor de Dios, que también ha recibido el milagro de Dios. ¿Ha tenido la oportunidad de decir gracias, Señor? ¿Ha tenido un corazón agradecido y se ha dado el tiempo para agradecer así como se lo dio cuando tuvo que pedir el favor que necesitaba? Ahora, la reflexión para hoy día es para usted. ¿Has dado gracias por lo que Dios te ha dado? ¿Has sido agradecido con el Señor? ¿O simplemente te has quedado con el milagro y te has olvidado de lo que Dios ha hecho por ti y en ti? Que mi Dios de paz te bendiga. Y donde esté, le invito a que si has sido beneficiado, vaya y dé gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Que mi Dios de paz te bendiga. Y recuerde, Cristo viene pronto, más pronto de lo que usted cree. Amén.